Música ¿Cómo sería un papel de Joaquín Cosío si le dieran un papel de presidente de la república? ¿Cómo te imaginas como un papel de presidente de la república? ¿De qué partido sería? Vamos, eso lo determina la película y el guión. El actor no tiene demasiadas opciones para elegir. Acabo de trabajar en la última película de Luis Estrada. Y es una película sobre política. Me tocó ser un político panista. De oposición pero panista. En mi vida hubiera pensado que yo iba a ser un papel de esa naturaleza. Y iba a decir, no tengo nada contra el panismo. No, pero sí tengo mucho contra los panistas. ¿De verdad no? No contra los panistas, contra el panismo y algunos panistas. Pero me tocó interpretar eso. Y no me resultó difícil, no me resultó, no tuve aversión en hacerlo. Al revés, me interesó sobremanera. Porque interpretar al personaje es un poco buscar los resortes, el pensamiento. Entonces era entrar en un personaje que podía, que era, articulaba un pensamiento fundamentado en una ideología del pan. Eso fue interesantísimo para mí. Comprometerme como personaje a un pensamiento que no tiene nada que ver con el mío. Por más criticable que pueda ser mi manera de pensar. Fue interesantísimo. Entonces de pronto los personajes que más detestas son los que puedes interpretar con más gozo. Esa es la paradoja de nuestro trabajo como artistas o creadores. Es un poco como la, una discusión que se armó hace poco en relación a Cantinflas, es una película que se está haciendo. Estás participando en el, vas a ser el personaje del Indio. El Indio Fernández. Y se generó una discusión sobre quién iba a ser Cantinflas porque lo hace un actor español. Desde mi punto de vista es una discusión estéril. Porque el intérprete no tiene nacionalidad, es eso, es un actor. Entonces tiene un poco que ver con ello, ¿no? ¿Cómo sería yo de presidente? No, no tendría demasiada opción. Tendría que ser como me lo dicta el guión. Me encantaría que fuera bastante distinto a mí. Porque es donde está la riqueza de la interpretación. Aquello que no reconoces en ti mismo. Entonces de pronto es, wow, un personaje, wow, qué miedo. ¿Cómo, cómo piensa? ¿De dónde? Es un poco el cochiloco. O sea, yo no tengo nada que ver con el cochiloco. Sin embargo, era entrar al universo de alguien que mata gente. Para vivir. Para vivir, ¿no? Entonces era articular todo eso, imaginarlo y no solamente inseminarlo en ti, ¿no? Construirlo a partir de tu propia mente. Llegar a pensar como el personaje. En un esfuerzo difícil de una cierta, de un cierto trance. Entonces en ese caso los personajes que más pueden interesar son aquellos que le proponen retos. Es decir, claro, soy un actor robusto. Mi cara es de pocos amigos, rudo. Pero tengo la suerte de que me han dado personajes que no me he quedado en el judicial. Ni en el rompehuesos. No, mis personajes tienen giros dramáticos que me permiten demostrar a un personaje con estas características, pero con espíritu y con alma, ¿no? Eso es lo interesante.